Roberto tenía 360 cromos Cuando sale de casa le sorprende una tormenta y se le estropean dos quintos de los cromos Dos quintos se le estropean Al día siguiente pierde un cuarto de los restantes Un cuarto, oh cuidado, de los que quedan ¿Cuántos cromos le quedaron? ¿Qué fracción de cromos pierde? Vamos a ver, si tiene 360 cromos y se le estropean dos quintos No, dos quintos de 360 Da igual, da igual, da lo mismo 144 Se le estropean, ahora ¿cuántos le quedan? 3,2,4,4,2,6 Le quedan 9 216 216 Y ahora se le estropean un cuarto de los que quedan Si le quedan 216 sería un cuarto de 216 que es 54 Entonces al final le quedan Los 216 que tenía Menos los 54 ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Yeah Pues sí, eres listo Sí, pero porque la he intentado Si no lo hubiera intentado No lo hubiera hecho No os veo escribiendo Es que se supone que conforme yo lo voy explicando Ustedes lo tenéis que ir escribiendo Es que no lo entiendo ¿O los tenéis hecho? Yo te cuento Da igual, pero si lo estoy haciendo ahora No estaba, tú estás ahora ¿Otro? Y es que no puedo El primer programa es un programa ¿Qué es el problema? Haz dos preguntas ¿Qué fracción de cromos pierde? ¿Qué fracción de cromos pierde? Vamos a ver Ha perdido primero Lo quinto Ha perdido 144 Y ha perdido 54 ¿Cómo lo ha hecho? He hecho dos quintos menos un cuarto Y he hecho los Igual Ocho vinteados menos cinco vinteados ¿Cuál es el grandeado? ¿Y te da bien o no? Claro Me da tres vinteados Explícamelo A ver Que no me he enterado Dos quintos Dos quintos los pierde primero Menos un cuarto Menos un cuarto ¿Pues qué? Tú ponlo Tú ponlo Es que no tiene sentido Porque a ver Yo he puesto Dos quintos Porque eran los que se les tropean Y un cuarto de los que la Pero porque los restas Y los pierde también ¿Por qué la solución? Pues está mal ¿Por qué la solución? No, está mal Vamos a ver Como yo lo haría es Pierde dos quintos Y luego pierde De lo que le queda Que son tres quintos Pierde un cuarto Esa es la fracción De los que le queda De los que pierde ¿Cuánto dice que da? Tres veinteados Está mal ¿Por qué suman tres veinteados? Si tres veinteados ¿Qué está mal? Tres veinteados no es Ya, ya Pero no da tres veinteados Ni de broma Eso está mal ¿Vale? Da tres veinteados No, once veinteados Ya, pero ahí la solución está mal Yo no me fío de la solución ¿Has dicho en plan? Te perdón Y no No, first veinteados no es Tres veinteados no es